Estamos muy agradecidos con Casa Verde. Mucha gente lo necesitamos como nosotros, que no tenemos la manera de pagar una insulación. Nos beneficia bastante en la economía de la luz. El billet tenía salida como 180, ahora le están llegando 87. No es malo. Le agradecemos a Casa Verde por habernos dado este beneficio, porque nosotros no teníamos la manera para hacerlo. No están pidiendo ningún centavo nadie. Gracias.